Bienvenidos a Miércoles en el Tesoro. Voy a estarles contando acerca de nuestra marca. Depilarte es una franquicia internacional que cuenta con centros en Panamá, República Dominicana, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia, donde estamos en la ciudad de Bogotá, Barranquilla y por supuesto en Medellín. Siempre queriendo estar más cerca de ustedes, aquí en el Parque Comercial y Tesoro tenemos nuestra sede para atendernos. Una parte fundamental de lo que es la familia Depilarte, nuestros centros son el personal, un personal capacitado y calificado para atender lo que es nuestra tecnología AFT, para brindarles un excelente servicio y unos buenos resultados. Los resultados de los tratamientos que estamos manejando en el momento con esta tecnología que les mencionaba antes de la AFT, que son rejuvenecimiento facial, tratamientos para el acné, para las manchas y el fuerte, que realmente es el más utilizado, que es la depilación. ¿Quién no quiere deshacerse de esos bellos incómodos? Yo creo que todos. Entonces realmente es un tratamiento que está en este momento en, digámoslo así, en su furor, porque todo el mundo lo usa. Nos preguntan quiénes pueden hacerse la depilación. Todos pueden hacerse la depilación, excepto personas, mujeres en este caso embarazadas o que tengan algún tratamiento médico que lo restringa, digamos. De resto, todo tipo de piel, personas desde los 13, 14 años, como son menores, en este caso serían acompañados de un adulto responsable, de su padre o su madre, son quienes realmente firmarían en este caso el consentimiento del tratamiento. Quería contarles un poco de lo que ha sido para nosotros todo este tema del COVID-19 que nos afectó y que como todas las empresas hemos estado ahí trabajando duro, arduamente para poder salir de nuevo y realmente fue un reto poder llegarle a ustedes usando todo lo que son las redes, Facebook, Instagram, que realmente han sido valiosísimas porque nos han permitido poder conectarnos con ustedes, poder realmente transmitirles la información, contarles qué es nuestros tratamientos y sobre todo también hemos podido tener durante todo este tiempo la oportunidad de ofrecer los servicios y venderles unos paquetes con unos costos que son realmente accesibles. Voy a contarles un poco de lo que es el tratamiento de la depilación, que es en el que más nos enfocamos, que es un tratamiento progresivo que requiere de un número de sesiones, que este número de sesiones va a depender mucho de la persona a la que se le esté realizando, del tipo de vello, de la melanina y de todo lo que esto conlleva pues como médicamente donde ya en el centro, en la valoración o el día que vayas a iniciar el tratamiento, se hace leer el consentimiento y se llena la historia, en este caso la ficha técnica para poder iniciar y poder vivir esta experiencia de lo que es estar libre de derechos. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar a través de Facebook e Instagram como depilarte.mt Ahí nos van a poder seguir, van a poder encontrar lo que son las tarifas, las promociones mensuales, tips y van a encontrar toda la información acerca de cada uno de los tratamientos que manejamos. Allí también van a poder encontrar formularios donde nos dejan los datos y nosotros nos comunicamos, tenemos el personal para que se comunique con cada uno de ustedes y puedan obtener una información más detallada. Yo los invito a que nos visiten aquí en el Parque Comercial El Tesoro, en nuestra sede que está en el piso 2, para que vivan esta experiencia y puedan conocer más de lo que es depilado. Esta valoración es totalmente gratis y tenemos muchas promociones para los usuarios nuevos, cuentan con un 50% de descuento, así que les pido que se animen y nos visiten. Estamos en un horario bastante amplio que es de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y los domingos también estamos abiertos desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!